Buenos días, jóvenes del octavo año básico. Les damos la bienvenida a esta clase última del mes de mayo. Ya estamos acá con la profesora Daniela para que les pueda saludar. Hola chicos, buenos días. Espero que hayan tenido una buena semana. Ya estamos terminando el mes de mayo ya, iniciando el mes de junio, así que revisando sus cuadernos, que esta otra semana nos deben ir a dejar todas las cositas para que nosotros podamos revisar. Ya, súper importante eso que hablábamos de la revisión de los cuadernos. Recuerden que eso tiene una nota que va directamente al libro, el tema de las guías. Entonces, la clase de hoy se va a tratar de eso, se va a tratar de que juntos vamos revisando con la rúbrica que yo voy a compartir, parte por parte. Así que, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir necesitando? Ya, así que los necesito sumamente atentos. Si alguien todavía tiene sueño, está medio dormido, tiene permiso para ir a lavarse la cara y volver, apaga su cámara nomás, va y vuelve. Y, porque los necesito muy, muy activos. Ya, vamos a comenzar entonces. Ah, saludos del teacher, chicos, les dejo saludos. Lo que pasa es que hoy día tiene un permisito, así que no va a estar con nosotros. Pero igualmente les recuerda a través de mí el tema de la cápsula de inglés, que también tienen que presentarla, ¿ya? Vamos a compartir. Ya, como la revisión de ustedes comienza desde marzo, que producto del brote ese que tuvimos no pudimos al final revisar ningún cuaderno, vamos a ir viendo la rúbrica, chiquillos. Esta es la rúbrica de marzo. ¿Qué se refiere que sea la rúbrica? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos a revisar punto por punto, no, yo no dejan las cámaras. Punto por punto, cada una de las guías que se desarrollaron. Ya, busquen sus cuadernos, váyanse al inicio del cuaderno. Al inicio, al inicio, la primera hoja. Ya, algo súper básico, pero que de repente se nos va. Fíjense que el cuaderno tenga nombre. Que tenga el nombre por fuera, ojalá, no por dentro, por fuera, que diga su nombre y que diga la asignatura, que es lengua y literatura. Ya, vamos entonces a la revisión en sí. Fíjense acá, ustedes tienen que trabajar siempre para el 7. Esa es la idea, que usted trabaje para obtener la nota máxima. ¿Cuál es la nota máxima? La que tiene cuatro puntos. Ese es el puntaje máximo, que ese es el excelente. Luego viene el bueno, luego el regular, y luego el descendido, que es en realidad espalcino y sonado. ¿Ya? El excelente, fíjense acá, dice, el cuaderno que presenta evidencia, la totalidad de sus hojas escritas en orden. O sea, está ordenado su cuaderno. Destacado o subrayado con un color diferente, la escritura de contenido según lo señalado en clase. Y sobre todo, limpieza en cada una de sus hojas. De repente me toca revisar cuadernos chiquillos que tienen hasta migas de pan pegadas en la hoja. Entonces, ojo con eso, ¿ya? No puede pasarle. Menos usted que es un alumno de octavo base. Ya, aquí la mayoría siempre obtiene los cuatro puntos porque es muy raro que presenten un cuaderno sucio, un cuaderno que esté roto, ¿no? Ya, vámonos al desarrollo de la guía uno. ¿La tienen pegada en el cuaderno? Sí. Ya. Revisemos, miren. Dice, escribe en el cuaderno todos los siguientes puntos. Objetivo. Primero arriba la fecha. ¿Ya? ¿Está la fecha puesta? ¿Qué día se trabajó esa guía? No, tía, yo no la puse. Ya, ¿qué día se trabajó esa guía? Aquí dice, lengua y literatura, octavo año básico, marzo. Profesor, ¿qué día se trabajó esa guía? ¿El 8? El 8 de marzo. El 8 de marzo. Ya, eso tiene que decir ahí, arriba de la guía. Antes de que diga el objetivo nada, en la parte superior derecha, usted tiene que poner la fecha. Si no la puso, póngala al tiro. Si esa es la idea de esta clase que vamos corrigiendo. Entonces, la guía 1 se trabajó el 8 de marzo. Luego tiene que tener el objetivo escrito. Léamelo. Si alguien me lo lea. Era como describir algunas características. No, 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 no. Me sirve que era como. Léamelo. Si no me lo puede leer es porque no lo tiene ahí. Sí, sí, sí. Es como escrita su postura frente al dilema o situación problemática que se supone en el texto. Vacuna e inmunización. Inmunización. Fundamentos. Es el objetivo de la clase. Ya, chiquillos, el de la clase. No es el objetivo de aprendizaje, ya. Fíjense que en la guía hay dos objetivos. Ese que es súper largo, ese nunca se escribe. Es el más cortito. Objetivo de aprendizaje. De la clase. Que era algo de la inmunización. Eso también tiene que estar escrito debajo de la fecha. Ese es el orden. Fecha. Objetivo. Vamos bien ahí, miren. Fíjense en la rúbrica. Vamos recién ahí. Si ustedes lo tienen hecho así, ya llevan dos tics ahí. Después dice contenido visto en clase sobre el artículo de opinión. Ahí va un contenido. ¿Alguien lo tiene escrito? ¿Alguien dijo yo, tía? Chiquillos, si les falta, vayan anotando en una hoja aparte lo que les falta. Para que después lo corrigan y lo agreguen. ¿Es de la población crítica, de población de riesgo y población sala? No, no. Es un contenido que nosotros vimos en clase sobre el artículo de opinión. Bueno, vamos a ver. Marzo. Ya, voy a dejar de compartir un poquito la rúbrica para mostrarles cuál es el contenido, ¿ya? Me tinca que nadie lo anotó. Como es tan antiguo. Fernanda, ¿tú no lo tienes tampoco? El contenido creo que sí. Está revisando su cuaderno. Sí. Ya, ese es el contenido, miren. Y ahí están los A7 que vimos hace días. Este es el Power de la clase del 8 de marzo. Ahí está la actitud. Ahí vimos un video. Lo decía, ¿cómo puedo escribir mi opinión sobre algo? Eso va escrito. Tiene que ir escrito. El propósito. ¿Cómo es un artículo de opinión? Estructura de un artículo de opinión. Hasta ahí. ¿Lo tienen? ¿Necesitan que lo mande? Ya, pues, chiquillos, comuníquense conmigo, por favor. ¿Necesitan que lo mande? Sí. ¿O todos lo tienen? Yo no. El Gregory no lo tiene. Le va a mandar, entonces... Le va a mandar, entonces... Power de clase. El grupo. Ya, ese era. ¿Hay alguien que lo tenga escrito? ¿De este grupo? Ya. ¿Ya? Muy bien, Fernanda. La felicito. Ya. ¿Usted también, Fernando? Sí. Genial. Vámonos de ahí y nos vamos directo a la rúbrica de marzo. No, 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 no. Ay, ya salió. Por ahora, por... Ya, entonces, ese es el orden, chiquillos, para que lo vean. Ya, fecha, 8 de marzo, objetivo de la clase y luego... Y luego, luego, este contenido que tenía que estar escrito. Oye, por fiar la cuestión, la voy a cerrar mejor, esperame. Comparto y se me va directo otra vez a lo mismo. Sálete. Sálete, sálete. Ay, señor. Ya, aquí va. Vamos a compartir, vamos a ir con la rúbrica de marzo. Ya, tendríamos listo el punto 1, miren. Escribe en su cuaderno, fecha, objetivo, contenido visto. Ahora nos vamos al segundo punto, que eso está visto en la guía. Fíjense en su guía número 1 de marzo. Dice, destaca en cada párrafo los aspectos importantes del texto. Fíjense que tenga destacado. ¿Tienen destacado? O solo la guía está en blanco. Si la guía está en blanco, chiquillos, van a quedar en ese punto. Miren, no destaca en el texto ningún aspecto importante. Después dice, destaca en algunos párrafos, destaca en la mayoría de los párrafos. Tiene que cada párrafo tener un aspecto destacado, porque así lo tenemos en la guía. Bajemos, después dice, responde todas las preguntas en forma correcta, según las indicaciones dadas en clase. Estas preguntas las hicimos en clase, así que ustedes deberían de tenerlas respondidas, pero en el cuaderno. Porque en el mes de marzo trabajábamos directo en el cuaderno. Son cinco preguntas. ¿Sí o no? Sí, tío. Sí, ya. Fernando, léeme la primera. Espera un poco, espera, espera. ¿Lo tiene? ¿Qué cosas que yo estoy buscando? Ya, Gregory, ¿tiene las preguntas respondidas? Ah, sí, yo las tengo respondidas. ¿Qué es lo que estamos pidiendo, pues? La pregunta uno, Gregory, la dos, Fernando, la tres, Fernanda. Sí, estoy buscando esto. Pregunta uno, Gregory. Sí, yo la tengo, pero el orden es un poco raro, pero lo tengo. Ya, si está desordenado, lo tiene que ordenar. Y si está desordenado, no va a quedar en el punto cuatro. Va a quedar por ahí, por el tres. Ya, Gregory, le da. ¿De cuál? ¿Cómo? ¿De cuál? ¿De la guía que estamos viendo, pues? Yo no sé. De la guía uno, de marzo. ¿De la guía uno, de marzo? ¿De la guía uno? Sí, 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 sí. No, que no la tengo. Ya, ¿de la guía no la tienes? Létula uno. Según la OMS, ¿cuál es la herramienta que contribuirá el control de la pandemia? Creo que esa, ¿no? Sí, respuesta. Respuesta. La herramienta que ayudará el control de la pandemia sería una vacuna. Ya. Pregunta don Fernanda. ¿Qué entidades autorizan las vacunas antes de su utilización? Respuesta. La entidad, las entidades que autorizan las vacunas son la FDA, la EMA y la OMS. Ya, bien. Pregunta tres, Ignacia. ¿Cuál es la diferencia entre el objetivo general de la vacunación y los objetivos específicos? El objetivo general es el que habla de toda una población y el específico es el que habla de un grupo específicamente. Ya, bien. Pregunta cuatro, Joseph. Joseph. Joseph, ¿las tienes tú o no las tienes respondidas? No las tienes. Ya, Bastián, ¿se enchufó o no? ¿Cómo va? En verdad, la cuatro, esta es como un cuadro, pero no sabría cómo leerlo. Lea el cuadro. Ya. Personas críticas, digo, población crítica. Ah, y ahí ustedes tenían que anotar. ¿Qué persona? Era la población crítica, la población en riesgo y la sana. Ya. Eso sí lo tengo. Ya. ¿Quién le pertenecía a la población crítica? Lea el cuadro para que los chicos vayan revisando. Son aquellas personas cuyas funciones los exponen a riesgos de COVID y o que desarrollan funciones condicionarias críticas para la mantención de los servicios sanitarios. Ya, súper. ¿Hasta ahí no más críticas y actividades esenciales en el país? Sí. Sí, es que no tenía mucho espacio, pero traté de comer. Ya, población de riesgo. Lea la población de riesgo. Son aquellas personas con riesgo de tener mortalidad grave, secuela o muerte debido a la infección por coronavirus. ¿La población sana? Hola, son aquellas personas sanas que tienen ninguna enfermedad crónica ni condicionales. Ya, bien. Ahí ese cuadrito va completito. Luego las cinco. Ignacia, lee las cinco. ¿Crees que la meta de cobertura de la vacunación es viable? Creo que la vacunación podría ser viable, pero no en toda la población, porque muchas personas desconfían de la efectividad de la vacuna. Ya, excelente. Ahí todavía uno lo tenía que tener. Además, que las redes sociales influyen en la desinformación. Cabe destacar que en Chile existe un plan y estrategia de vacunación. Ministro de Salud. Oye, tremenda respuesta. Te felicito. Muy bien. Aquí cada cual tenía que tener su propia respuesta, ya, porque es una pregunta de juicio de valor. Ya, excelente. Esas cinco preguntas tienen que estar desarrolladas en el cuaderno. No, no en la guía, en el cuaderno. Ya, ordenaditas. Si las tiene las cinco contestadas, va a tener los cuatro puntos. Si no, de ahí va bajando. Ya. Vamos al siguiente punto de la rúbrica que ustedes están viendo. Y se realiza la actividad tres escribiendo el artículo de opinión cumpliendo con los siguientes indicadores. Sigue el formato establecido. Título, introducción, cuerpo y conclusión. Ya. ¿La actividad tres se la tienen hecha? ¿La actividad tres, la opinión de la vacunación? Claro. Ustedes tenían que hacer un artículo de opinión. Me acuerdo que hasta se lo mande, profe. Sí, varios me lo mandaron y yo lo alcancé a revisar. ¿Ya? Y la idea era que... Ah, bueno, de la vacuna del COVID o algo así, profe. Sí. ¿En qué me voy a fijar yo? En que su artículo de opinión primero tenga un título. ¿Ya? La mayoría puso ahí mi opinión sobre la vacunación. Lo que yo opino de la vacunación. Tiene que tener un título. Vayan poniendo tic así, chiquititos con la pismina que ustedes ya revisaron ahí. Tiene título. Le hace un tic. Fíjese que su artículo de opinión tiene que tener las partes de un artículo de opinión. O sea, tiene que tener una introducción en el primer párrafo en donde diga, voy a... Yo voy a dar mi opinión, por ejemplo, de lo que consiste el sistema de vacunación. Algo así. ¿Ya? Luego un cuerpo que es toda su opinión, que pueden ser el párrafo dos, tres o los párrafos que le salieron. Y al final tiene que tener un cierre. ¿Ya? Que es una conclusión. Vayan revisando. Lea su artículo de opinión. Para poder revisarlo tiene que leer. Le doy unos segunditos ahí para que lo lea. Tiene todo. Ya, si tiene todo, súper bien. Ya, luego que lo leyó, fíjese que no tenga faltas de ortografía. Si tienen alguna duda con alguna palabra, háganmela al tiro. Por ejemplo, ¿cómo se escribe tanto? ¿Cómo se escribe tanto? Pregúntenme al tiro. Tiene todo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Lari tiene duda? ¿Lari tiene duda? ¿Ya? Fíjense en eso, que de repente uno está súper inspirado escribiendo y te va a ir el tema. ¿Ya? Fíjense que todo lo que hable en su texto de opinión, en su artículo de opinión, tenga que ver con lo que usted está hablando, ¿Ya? Con lo que está hablando, lo que dice en el título. Sobre las vacunas, sobre si esto va a funcionar o no. Y cuando dice no manifiesta problemas de cohesión, eso quiere decir que usted sí utilizó conectores, como por ejemplo, I, cuidado con el conector I, porque muchas veces los chicos escriben I, 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 y llegan a tener hasta como 8 I en un puro texto, ¿Ya? Fíjense que no se repita mucho la I, porque yo me fijo mucho en eso. ¿Ya? Hay varios conectores de adición. Además, también, ¿Ya? No pueden ser la pura I. ¿Ya? Estaríamos listos con la guía 1. ¿Ya? ¿Tienen claro todo lo que tenían que tener? ¿Ya? ¿Ya? Y luego que usted ya tenga eso, puede pegar la guía, o sea, debe pegar la guía, después de que esté desarrollada. ¿Ya? Ahí la pega, no la peguen, chiquillos, porque, a ver, yo revisé cuadernos que iban así, me dicen. Ahí estaban las hojas de la guía, y tenían un corchete ahí, y las doblaban, y las pegaban encima. ¿Ya? Y eso se ve súper, súper, súper drenado. ¿Ya? No lo hagas así. Separe la guía. Sepárela. Dobla la hoja de esta manera. Profe, ya lo tenía pegado. ¿Ya? Deja, de esta manera. O sea, como antes. Y la va pegando. Le echa el cifita a esta parte, y la pega en el cuaderno. Ahora, si usted es más pro, recórtela, sáquele todo lo que sobra, y pegue solamente lo que está escrito. Profe, yo la tenía como la primera. Va a tener que corregirla. ¿Ya? Que no me queda más espacio en el cuaderno. O sea, hace un espacio pequeño, no me queda. No me queda. Ya, trate de ponerla de forma que no esté muñada. ¿Ya? En eso me voy a fijar yo, que no esté muñada. Porque si no, después las hojas quedan todas apretadas, y más encima, chiquillos, le doblan lo que sobra. Entonces empiezan a doblarla así. Le doblan el lado acá, y después le doblan este lado para arriba, y la guía queda en esa forma. Así. ¿Ya? Ojo ahí. Porque eso incluye en el orden de la guía, que es el punto primero que vimos. Ya, vamos por la guía 2 de marzo. Guía 2 de marzo. ¿Listo? Esta es la del padre, ¿no? Sí, contexto histórico. Ya, guía 2 de marzo. Lo mismo. Fecha arriba, en el costado superior derecho. ¿Cuándo trabajamos esa guía? El 25 de marzo de 2021. 25 de marzo del 2021. Ya. Pero que esa guía me faltó pegar. Grupo 1 y 2, porque el grupo 3 y 4 la trabajo en otras fechas. Ya, chicos. 25 de marzo. Después el objetivo. ¿Quién me lee el objetivo? ¿Qué tiene que estar escrito? Describir algunas características importantes del texto histórico del cuento El Padre de la Elegalización? Lazo Baez. Baez, algo así. Ya. Ya, ese objetivo debe ir escrito. Ya, ese también está en la guía, chiquillos. Luego dice, contenido visto en clase sobre el contexto histórico de las obras literarias. Ya. ¿Quién tiene ese contenido escrito? Contenido visto en clase, dice. Yo sé que ya me faltó pegar. Oye, a mí me tinca, chiquillos. No sé por qué me está tincando de escucharlo. De que ustedes no transcribieron los contenidos que yo les mandé los Power en la fecha. Ya. Y si yo pregunto el contenido, ¿por qué entonces no están perdidos? Si tendría que estar transcritos. Yo sí lo tengo. A veces me olvidé a pegar las cosas. No, sino tenía que pegarlo. Tenía que transcribirlo. De un Power que yo mandé. Espérate, que estoy buscando el Power para mostrárselo. ¿Cómo van a tener que mandarle todos los Power de nuevo? ¿No puede creer, tía Daniela? No, tía Paula, no lo puedo creer. Mire, las fechas que estamos revisando y tienen cosas que ni siquiera tienen. Yo sí lo tengo, tía. Ya, voy a dejar de compartirla un poquito ahí para que vean cuál es el contenido. Oh, tirón de oreja ahí. A los que no lo tienen, porque es contenido de marzo, pues. De marzo. Ya, y los que lo tienen ahí se hacen un cariñito. No, un tirón. Ya, ¿ven el Power? Sí, tía, lo vemos. Sí, sí, tía, lo vemos. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, tía, sí, lo veo. Ya, eso es contenido. Es el contenido histórico de los Tancos. Eso sí lo tengo hecho. Lo tiene que tener escrito en su cuaderno. Después del objetivo. Gregorio, ¿tú lo tienes escrito? Va, perdón, yo sé. Eso lo tengo. Sí, yo se lo veo re complicado ahí. Como que no, yo creo que no lo tenía. Ya, tenía escrito. Me imagino revisando los cuadernos ya. Sí. Es por eso, tía, que estoy haciendo esto. Para que después, que el registro de nosotros le dijimos todo lo que tenía que ir. ¿Ya? Acuérdense que ustedes están en octavo, chiquillo. No, están en un curso más chico. Y van a pasar al primero o medio. Entonces tenemos esto. Este es el contenido. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién necesita que le envíe este power? Por favor, hable al tiro. No. A ver, tío. Por favor. Ya, chiquillos, yo lo voy a mandar al grupo de las mamás. ¿A dónde lo mando a las mamás o lo mando a los niños? ¿A cuál les conviene más? ¿Al de las mamás, tía? Ya. Nos madrán a todos. Listo. Me fui de la cosa esa. Vamos a la... Tengo tantas cosas abiertas. Pizarra, iPhone, clase. Yo también tengo abiertos muchos informes. Vamos cerrando. Y no la encuentro. Ya. Fíjense que esté todo. Fíjense todo mientras que yo estoy buscando lo que se me cerró acá. Ahí está. Ahí hay más. Ya, ahí volvimos a la rúbrica. Fíjense que vamos en el primer punto del desarrollo de la guía 2. Ya tiene la fecha, tiene el objetivo y tiene este contenido que es del contexto histórico. Siguiente paso, dice, escribe y responde en su cuaderno todas las preguntas en forma correcta. La 1, 2, 3 y 4. ¿Está eso hecho? Esta es la guía del padre, chiquillo, ¿dónde está el texto del padre? Le cuento el padre, ya. Pregunta número 1. ¿Fernando la tiene? Estoy viendo. ¿Josep la tiene? Sí. La primera o la otra. Escribe a los personajes del cuento, protagonista y antagonista. Respuesta, tiro. La mamá está intentando a mi amor solucionar el tema del audio, porque no le escucha a ella. No sé que no me abre, no le escucha. Ah, pero está entrando el audio. Padre. Realmente me encuentro que esto es una situación muy grave. La seducción. ¿Y por eso me escuchas? Sí, ahí sí. Ya, apágate el micrófono, porque hay mucha bulla. Ya. Chiquillo, yo se las voy a leer como que dos en las guías se vía. Ya. Dice, protagonista, el padre. Físicamente era barba larga y blanca, bigotes endurbiecidos por la nicotina, manta roja, zapatos de taco alto, sombrero de pita y un canasto al brazo. Aspecto de un campesino, además era un anciano humilde, preocupado, amoroso, benigno, noble y no rencoroso. ¿Ya? Después decía, antagonista, teniente Manuel Zapata, el hijo. Físicamente era moreno, grueso y de vulgar aspecto. Psicológicamente podemos describirlo como un hombre arrogante, frío en su trato, poco cariñoso con su padre, ya que se avergonzaba de él. ¿Ya tienen algo parecido? ¿Sí? Ya. Sí, Díaz. Fernanda, por favor, pregunta dos. Identifica el contexto social histórico en que se desarrolla el cuento. El contexto social histórico del cuento se desarrolla en un recinto militar, precisamente en la caseta del guardia, a inicios del año de 1900 aproximadamente. Muy bien. Pregunta tres, Gregory. El conflicto que existe es que el hijo siente vergüenza porque su... Porque su... Porque su padre, que era pobre, y no lo quería ver. Ya, era pobre y campesino, ¿cierto? Y la cuatro, la cuatro decía, realiza un juicio de valor sobre la actitud del padre y el hijo. Ahí cada cual tiene que hacer su respuesta. Esa era diferente para todos. Esa la dice. Ya, y ahí empezaba, decíamos que podía empezar, yo creo que la actitud del hijo es, o yo creo que la actitud del padre es, ya, porque tiene que ser chiquillos de ambos, del padre y del hijo. Fíjense que usted haya dado su opinión sobre la actitud de cada uno de los dos, ya, del protagonista y del antagonista. Si usted da solo la opinión de uno, va a tener la pregunta incompleta. Ahí no va a tener el puntaje completo. ¿Ya se entiende? ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende entonces? Ya. Y tengo el rasgo. Listo. Vámonos entonces a ver qué más nos pide esta rúbrica. Recuerden que esas preguntas son trabajadas en el cuaderno, no en la guía. Fíjense acá en la pantalla que estoy compartiendo. Bueno, si usted tiene la uno bien, va a tener un victo ahí. Si tiene la dos, un victo. Si tiene la tres, un victo. Si tiene la cuatro incompleta, va a tener uno y medio. ¿Ya? Por eso es importante que se fije que tenga ambas opiniones. Punto número cuatro. Presenta el cuaderno en la fecha solicitada. Bien, lo llevó el día que le corresponde y no otro día. Ya eso ahí generalmente, aquí no hay puntos medios. Fijan que no hay puntos medios, miren la rúbrica. Se pierden pues, están ahí refrescando los ojos algunos. Fíjense ahí, no hay puntos medios. Ahí o lo lleva o no lo lleva. ¿Ya? O tiene el punto... Y a Paula se quedó pegada. Se lo puede interpretar. Pero lo que está diciendo es que lo llevan o no lo llevan. Ahí se tienen que fijarse. Si ustedes tienen que llevar el cuaderno en la fecha, si no, ese punto lo van a perder. Así que tienen que ser imposible por ir a dejar su cuaderno. Ok. El nueve. Hay niños que ustedes no llevan los cuadernos y después... Esperen que las tías les pongan buenas notas y no podemos hacer eso. Oiga, tiene una consulta. Dígame, señorita Natalia. Es que ya entré un poco tarde esta cuestión que están rebasando va con notas. Oiga, ¿cómo es esta cuestión? Es que ya... Es que la guía que estamos viendo ahora, la... ¿Dado va con notas? No, estamos revisando los cuadernos, Natalia. Ah, ya. Gracias. Sí, eso estamos haciendo. La tía Paula me está hablando. ¿Ya? Me dice que le pegó su PC. La tía Paula, vamos a seguir conversando con los niños igual. A ver si se puede conectar. Último por el teléfono. Creo que es súper importante que la profesora esté mostrándole las rúbricas de lo que ella va a evaluar. Así ustedes saben cuál es el parámetro que ella está teniendo para poder evaluar su desempeño en cuanto a lo que son las guías. ¿Ya? Así ustedes van a saber por qué se sacaron una nota buena o por qué se sacaron una nota mala. Ahora, yo igual debo decir que ustedes deben tener la responsabilidad de entrar a las clases temprano. La Natalia siempre entra tarde. Siempre está entrando tarde. Tiene que estar atenta, señorita, a ustedes a sus clases. ¿Ya? Ahora, deben ser responsables con la entrega de los cuadernos. Deben tratar de llevarlos temprano, considerando que nosotros los profesores tenemos que revisar su cuaderno. Y así después podemos entregarlos oportunamente. ¿Ya? Así que ojalá pudieran llevarlo dentro de la jornada de la mañana. Que es lo ideal. Buscar la forma. ¿Ya? Oye, volví. Lo que pasa es que se quedó todo, todo pegado. Así que estoy reiniciando el computador de nuevo. Así que ahora estoy poniendo el celular. Pero como la tía les decía, esa es la idea. Chiquillos, esto mismo ustedes lo van a tener que hacer con todas las guías. Todas las guías, sí. ¿Ya? El mes de abril es lo mismo. Tome la guía y vaya viendo que tenga su fecha puesta en el lado superior derecho. Luego el objetivo y luego si hay algún contenido que transcribir. ¿Ya? Si no hay contenido que transcribir, bien. Pero si hay contenido, tiene que estar transcrito. Si la guía dice que se desarrolla en el cuaderno, tiene que estar desarrollado en el cuaderno. Si dice la guía que tiene que tener, por ejemplo, todos sus, en un texto analizado, en todos los párrafos algo destacado. Fíjese que esté bien destacado. Destacado. Si dice destacado, destacado. Si dice subrayado, subrayado. En clase hemos visto la diferencia. ¿Ya? Las preguntas que estén contestadas. Los textos, cuando dice desarrolla, no sé, algún tipo de texto al final. Fíjese tal cual como lo hicimos sobre el artículo de opinión. Si hay contenido que escribir desde el, desde el, desde el, el power de la clase. ¿Ya? Yo, por precaución, les voy a mandar todos los power nomás. De todas las clases hasta la de la semana pasada. Para que puedan ustedes tener ahí a disposición esos power. ¿Les parece mejor decir? Para que lo puedan revisar. Sí. ¿Les parece así o no? Sí. Pero si yo no voy a dar ese trabajo de enviarlo, yo quiero que ustedes se den el trabajo de revisarlo. Porque les voy a llenar el, el grupo de WhatsApp con power. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener acceso a él de manera fácil y puedan revisar. Exactamente. ¿Tienen alguna duda, chiquillo? Perdón. ¿Ninguno tiene dudas? No, creo que no. Lo que pasa es que yo desde acá, desde el, desde el teléfono no los veo, solo veo al, al Gregory. Ah. No sé, ahí estoy yo nomás. Ya, al Gregory. Voy a preguntarle uno por uno. Gregory, ¿tiene dudas? No, profesora. Ninguna. ¿Tiene dudas? Bastián. Eh, no, profesora. Joseph, ¿tiene dudas? Sí. ¿Y a qué hay que hacer? ¿Cuáles son sus dudas? Tiene que escribir las cuatro letras P y su poder. Y vamos a revisar estas dos nomás. No más. ¿Ninguna más? Yo sé. Lo que pasa es que... Ah. Esa era mi duda. Lo que pasa, Joseph, y para que les quede claro a todos los demás, que la guía, el resto de la, por ejemplo, abril, también son dos guías. Entonces, usted tiene que hacer lo mismo, revisar que la guía uno de abril tenga la fecha en la hora de la tutoría, vamos a seguir echándole una miradita a las demás, para que les quede todo más claro. ¿Les parece? Eso mismo le iba a preguntar, tía, que si no hicimos nada, que vamos a hacer a la tarde. Vamos a hacer lo mismo. Si a la tarde podemos. Es la hora de la tutoría, que creo que es a las cinco, ¿cierto? Sí. Es la última tutoría. Ya. A las cinco de la tarde. Vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga dudas? Fernando, Fernanda, Matías. No. No, tía, gracias. Las que están conectadas sin cámara, Franco, Colombo, Natalia. Yo no tengo dudas. No, tía. ¿Y no tiene alguna duda? ¿Va bien? Sí, yo tengo tampoco ninguna duda. Ya, el Ignacio, mano así, no sé cuál es el Ignacio, arroz debe ser. Y la Dayan, ¿tienen dudas? ¿Ignacio Dayan? Ya, Ignacio, usted. Ignacio, ¿tú estás ahí o dejó la cámara prendida y se fue a hacer otra cosa? Ya, me quedan las dudas. Ya, ¿estamos? ¿Tienen alguna otra cosa que preguntar? ¿Nada más? No, tía. Ya, recordarle de parte entonces que las cápsulas de inglés también tienen que hacérsela llegar. Ya, él me pidió que les recordara que en las cápsulas de inglés también tienen fecha. ¿Saben ustedes cuál es la fecha de entrega de las cápsulas? Y a Paula es mañana, el último día que yo salía. Es que eso es lo que yo les pregunto, y la verdad es que si yo fuera estudiante, si estuviera en el curso que ustedes están en octavo, y no sé que las cápsulas de inglés, música, arte, visual y tecnología, tengo que entregarlas mañana, estaría acá. La verdad es que sí, porque tiene que cumplir en todas esas asignaturas. Recuerden que las asignaturas son evaluadas. Entonces, no solamente usted va a llevar nota en lenguaje, matemáticas, ciencia y historia. También va a tener nota en inglés, va a tener nota en música, va a tener nota en arte y en tecnología. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Los tíos tienen que haber enviado cápsulas, que son como pequeñas actividades que tenían que realizar. Tía Daniela, ¿usted las vio? La cápsula es la misma de séptimo, la de octavo, tía Paula. Tanto la de inglés, como la de octavo, o sea, como la de música. ¿Alguien de los que está aquí presente, sabe de lo que estamos hablando o está totalmente colgado? ¿Alguien ya vio la cápsula? A mí se me olvidó hacerlo más la de música. Esa es la que tenía que hacer una especie de, ¿cómo se llama? ¿De compás? ¿Cuándo que tenían que hacer los tiempos y la cochea? ¿Eso? Sí. Sí. Sí, la tía Dani dice que son lo mismo para séptimo y octavo. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Déjenme pensar. Lo que pasa es que ayer nosotros tuvimos clase con séptimo y el tío les explicó la cápsula. Pero yo vi que el tío Felipe mandó al correo de, al WhatsApp de ustedes, la cápsula y les dijo que si alguien tenía duda, se contactará con él. ¿Alguien ha hecho ese ejercicio de escribirle y preguntarle o decirle, profe, no entiendo nada? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo no he encontrado su número. Tía Paula, pero el video que yo... Sí, pero sí, él mandó al WhatsApp en la cápsula, ahí arribita está el número. Sí, pues. Tía Paula, y además que el video es súper explícito. La información está... La da toda. Es una clase donde ellos tienen que tener la información que él entrega y hacer la actividad. Y la actividad no es difícil. ¿Al de los estudiantes? ¿Cómo dice? ¿A qué WhatsApp lo envió? Mira, busca dentro de la primera semana de mayo. ¿Pero en qué WhatsApp? ¿Al de los papás? ¿Alguien que lo busque y lo reenvíe al grupo de los estudiantes? Sí. Para que puedan tenerlo a mano. Chiquillo, ayúdense entre ustedes. Oye, tía. ¿El grupo de WhatsApp de ustedes? Oye, ¿qué te falta? Oye, te mando la cápsula. Mira, vuelve a verla. Ayúden. Yo también voy a dejar a ellos tía Paula. Que hagan su actividad. Porque lo más probable es que esta sea mi última clase hoy día. Oh, te vas a tener el día. Porque la otra semana ya voy al colegio a revisar y no tenemos clases. No. Y el viernes ya tengo control con el médico. Y ahí lo más probable es que me den la licencia. Entonces, no lo puedo seguir acostumbrando a que la tía Daniela le esté mandando todo. Hasta los links para que se metan a clase. ¿En serio? Y ustedes no se meten a los links por el lado de los estudiantes. Porque, por ejemplo, hoy día la tía pidió que mandáramos nosotros los links, los profes. Y yo lo mandé al grupo de los papás y lo mandé al grupo de los estudiantes. ¿Y de dónde lo pueden ver ustedes? Yo igual de los estudiantes. Yo igual de los estudiantes. Tienen que, chiquillos, en verdad ponerse un poco más responsables porque todavía ni terminamos el año. Estamos recién terminando el primer semestre. Nos queda todo junio. Todo junio. Y yo creo que una semana de julio. La de antes. Si es que nos dan vacaciones. Esperemos en Dios que nos den vacaciones. Entonces, ahí van a tener que organizar sus tiempos, chiquillos. Referente al trabajo que... Miren, imagínense. Tienen que entregarme un trabajo a mí. Que es el trabajo del libro. Me han llegado tres. Yo lo mandé, profe. Sí, ¿me lo mandó por correo? Sí. Ya, es que no he revisado el correo. Pero si me lo mandó, ahí tiene que estar. Ya, chiquillos, cuando yo recibo el trabajo, respondo recibido. ¿Ya? No espere que yo le diga que se sacó un siete porque tengo que revisarlo con una rúbrica. ¿Ya? Todo se revisa con rúbrica. Yo no puedo decir, ah, este niño me cae súper bien, así que le voy a poner un siete. Eh, bien, siete para todos. No, pues. Yo tengo que ir leyendo, tengo que ir revisando que usted haya desarrollado de manera correcta la actividad. Las preguntas. Por favor, pregunte y respuesta porque me ha tocado revisar algunos que me mandaron el desarrollo de las preguntas. Si es un trabajo de, chiquillos, un trabajo con notas, yo trato que esté lo más completo posible. No asuma que yo me sé las notas de memoria porque puede que no me las sepa. No me sé las preguntas de memoria. Y que usted no me escriba las preguntas me equivale a mí que tengo que volver al libro y volver a revisar las preguntas. ¿Por qué crees que la gente del pueblo tomó distancia, Mabel? ¿Ya? Usted tiene que, pregunta completa, ¿ya? Si dice ahí, la que le acabo de leer, ¿por qué crees que la gente del pueblo tomó distancia, Mabel? Yo creo que la gente del pueblo tomó distancia, Mabel, ¿por qué? Es una respuesta completa. No pueden ponerme porque todo indicaba que era la asesina. Yo quedo así como, ¿y a qué se refiere? ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se ve? ¿Y ahora qué? Ah, se ve doble, tía Paula. ¿Ya? Entonces déjenme estar bien ver acá. ¿Ahora sí? ¿Ahí sí? Ahora sí, sí. Ya. ¿Alguna pregunta más, chiquillos, referente al trabajo? A ver, eso les iba a decir, antes que se me olvide. Si la fecha de plazo del trabajo es un día viernes, ¿ya? Que el viernes 4 de junio, o sea mañana, el trabajo del libro, que se supone que usted tuvo un mes entero para leerlo, porque era el libro del mes, ¿ya? Si ese trabajo tiene fecha de entrega un día viernes, ¿hasta qué hora yo trabajo los viernes? Díganme, ¿hasta qué hora trabajamos los profes los viernes? ¿Quién sabe? ¿Recuerda en la época del colegio? ¿A qué hora salíamos? A la una. ¿Salíamos a la una o a la una y media? Una y media. A la una y media. ¿Ya? Entonces no me estén mandando trabajo después de la una y media, porque si no están fuera de plazo. ¿Ya? Yo se los voy a recibir igual, pero cuando digan la rúbrica presentó la fecha en el plazo, me va a salir que no, porque lo está presentando fuera de plazo. Además, el plazo es la fecha a tope. Es como lo máximo, el momento máximo en donde yo puedo enviarlo. Eso no quiere decir que usted tiene que ser ese día. ¿Ha tenido una semana entera para realizar este trabajo? ¿Y para enviármelo a mí? ¿De los que están aquí presentes? ¿Quién aún no lo hace? Yo. ¿Ya? ¿Tiene el libro? Yo. ¿Está en el libro? Yo no, yo no. ¿Ya? ¿Bastiano? ¿Tampoco lo ha hecho? Yo se buscó. Pero de hacerlo, créame que lo es. Aunque es el último que haga. Sí, yo le respondí alguna. Ya. Por favor, chiquillos, si lo van a hacer a mano en el cuaderno. Ya, Eli. ¿Ya? Fíjense que en el desarrollo del trabajo dice portada. Si usted lo va a hacer en el cuaderno, igual tiene que hacerle una portada. Porque he recibido dos, me parece que son fotografías del cuaderno. Que no tienen portada. Entonces le va a faltar ese punto que yo le estoy solicitando. Y en la portada, en él indicarás tu nombre y agregarás algún dibujo alucido al texto leído. Deberá decir, trabajo de análisis del texto, la huella del pulgar de San Pedro. Y su nombre, pues. Obviamente que en la portada tiene que ir su nombre. Profe, lo de la portada a mí se me... La portada... Espere, espere, que es donde estamos haciendo algo en mi casa. Lo de la portada a mí se me fue donde mi compu se le... Bueno, ve que estoy conectado de otra compu, de la compu y me ha quedado. Y mi compu se le rompió el cargador. Y yo tenía ahí el trabajo. Es que la compu me ha quedado. Tiene el Word. Al grano, Fernando. Hizo portada. A mí se me fue la portada. 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 Por último me la manda y yo se la uno. Tiene tiempo todavía. Hágalo para que le quede ese punto. Y a Paula, el cuaderno. Y a Paula, igual quiero decir que los fines de semana tampoco trabajamos nosotros los profesores. Porque también a mí me llega el trabajo los sábados o los domingos. Entonces, si yo no respondo, claro, uno lo abre porque es la curiosidad de verlo. Pero si yo no digo recibido o esto o respondo después la semana es porque el fin de semana yo no voy a contestar nada. Sí. Y además, chiquillos, si ustedes nos van a mandar un WhatsApp, ya, no es que no sea, nosotros seamos cuárticas ni nada, pero piensen que los WhatsApp, mi número de WhatsApp lo conoce toda la escuela. Yo le hago clases a quinto, sexto, séptimo y octavo. Entonces, si usted me escribe un WhatsApp y dice hola, profe, tengo una pregunta del trabajo. Yo digo, me miro y digo, ¿quién es? ¿De qué curso? ¿De qué trabajo? Porque todos mis cursos están haciendo algo. Entonces, ¿profe, lo de la portada tengo que ponerla de cualquier parte del libro, ¿no? Sí, una imagen del libro. Sí. Entonces, cuando usted mande un WhatsApp, por favor, chiquillo, hola, profe, soy el Fernando del octavo, quiero hacerle una pregunta. Ah, se me olvidó redactar eso en el email. Se me olvidó hacer la portada, profe, ¿qué puedo hacer? Ya, entonces, usted me contextualice inmediatamente de qué curso y de qué trabajo estamos hablando. Porque si usted me dice, hola, profe, quiero hacerle una pregunta del trabajo, yo no lo tengo a todos anotados, son muy pocos chiquillos los que tengo por nombre, ¿ya? Hay algunos que me escriben en WhatsApp y yo los veo, ay, aceptar tan mío, pero la mayoría no están por nombre. Entonces, identifíquese, y eso no solamente para mí, sino que también para todos los colegas a los que ustedes vayan a escribirle una pregunta. Primero, saludar. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿de qué curso es? Y así uno dice, ah, ya, están haciendo el trabajo del libro de la huella del pulgar en el octavo, ya, ahora entiendo. Y se evita que uno le responda, hola, tendría que respondérselo mañana en el horario de atención. ¿Con quién hablo? Porque además este WhatsApp me llegó fuera del horario. Entonces, a eso me refiero yo. Qué bueno eso que dice usted, tía Paula, porque a mí también me ha pasado que me dicen, el link, por favor. O el link. Ah, sí. Me envía el link. El link, ahora, ya. Sí, el link, el link, el link, ¿así? ¿Cómo que si uno tuviera que estar así? Lo corté, no quita lo valiente. Exactamente. Que siempre ir por la buena, corté en mente, usted siempre va a recibir una buena respuesta. Así es. Ya, ¿alguna duda, Ignacia? La duda que me me dijo, ¿dónde? No, tía. A mí lo que me faltó fue la portada, ¿cómo la hago? Y ya no me olviden. Pero hágalo y lo manda de nuevo. Usted dice, trabajo corregido y le pone la tía, ¿puede agregarlo? Si el trabajo está en el correo, lo mandaste del correo, el trabajo quedó respaldado en el correo. Entonces tú te metes en donde viene. Escúchame, escucha. Ah, perdón. Mira, entra el correo donde me mandaste el trabajo, pones enviar, pinchas en enviar y ahí te va a aparecer el trabajo que me mandaste a mí. Pinchas el correo de que enviaste y luego descargas el trabajo en el computador nuevo donde vas a hacer la portada. No sé en cuál está ahí trabajando en el de tu papá, no sé. Ya, entonces una vez que lo descargues, ahí tú agregas la portada. ¿Cómo agregar la portada? Te vas a la primera página, ándate a la, súper fácil, mira, pinchas la primera página de tu trabajo y pones espaciador, 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 entonces empieza a correr hacia abajo y dejas la página libre en blanco y ahí después te devuelves y trabajas en la portada. Luego pones guardar como para que se guarden los cambios y me lo vuelves a enviar. Ánimo, Fernando, no es difícil de hacer. Y el resto que aún no lo ha hecho, por favor, póngase a trabajar porque es en la prueba del libro. ¿Cómo se llama el libro, tío? En verdad, mientras usted está hablando no estoy haciendo trabajo. Qué atro, chiquillo, en la huella del pulgar de San Pedro. Eso está, me parece, desde la página 68. ¿Alguien que me ayude de los que lo hicieron? Pero busquen el libro, pues si tienen que tener todo ahí a mano. Vayan a buscar el libro de mi casa. Ese era mi correo para descargar el correo. Tienen el libro del estudiante por ahí, de lengua y literatura. Ya tengo. Ya, busque la página 68 porque no estoy segura si es ahí. La página 68. Efectiva, la página 68. Sí, ya. ¿Hasta qué página? Hasta la... Espera, espera. 82. Eso mismo. Ya, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Tiene 14 páginas del libro que yo le estoy evaluando. Y además, entre medio tiene unas que son de puro diluco. Entonces, ¿es flojera de usted o no? Si no lo ha leído. Hagan esa reflexión, chiquillos. Podría haber sido un libro entero. Es un extracto del cuento. ¿Ya? Traten por favor de mandarlo lo antes posible, no última hora mañana. Ya, si un tema de prioridades, antes de yo ponerme a revisar el cuaderno, tengo que hacer el trabajo, porque el trabajo lo tiene que entregar mañana. Y el cuaderno me lo tiene que llevar el miércoles. O sea, tiene todo el fin de semana, o de lunes, lunes y martes para poder ponerse el día con el cuaderno. ¿Ya? Pero prioridad, chiquillos, este trabajo, porque es la prueba. ¿Ya? Es la nota suya, hágase un siete, es súper fácil de hacerlo. Es un trabajo que tiene seis preguntas y varias son de interpretación. Recuerden que cuando dice de la página 82 interpreta la ilustración, yo le estoy preguntando que interprete, que explique con sus propias palabras qué le parece esa imagen. Que argumente, eso es lo que quiere la tía Paula, que argumente. No que digan si me gustó porque es bonito. No, no, eso no se lo aguanto ni a los de Quinto. Tienen que argumentar, pues chiquillos. ¿Por qué? O sea, por aquí la pregunta 1, ¿crees que la gente del pueblo tomó distancia de Mabel argumenta? Claro, dice argumenta y de hecho dice argumenta. Y usted me dice el pueblo tomó distancia de Mabel porque creía que era la asesina. ¿Ya? ¿Por qué creían que era la asesina? Que ahí pone todo lo que se... Y ahí usted argumenta. Después dice ¿Qué hecho inculpan a Mabel que la vuelven sospechosa del asesinato? Los hechos que le inculpan son dos puntos y ahí los va enumerando hacia abajo. Ahí no es necesario que lo explique. Después dice de la observación de la página 75, ¿quién es el personaje de la ilustración? ¿Cómo lo reconoces? Descríbelo físico y psicológicamente. Primero ¿Quién es? Después ¿Cómo te diste cuenta qué era? Y después la descripción física y psicológica. Ya la prosopografía y la etopeya del personaje. Separada. Física, psicológica. No toda revuelta. Después la cuatro dice ¿Por qué es importante precisar exactamente lo que dijo la víctima? ¿Qué crees que está pensando la señora Marple? Ya yo creo que la señora Marple está pensando tal y tal cosa. Investiga ¿Qué es el pez de San Pedro? Aparece hasta en el libro. Así de fácil. Hay un cuadro por ahí en una de las páginas que dice pez de San Pedro. Y usted puede basarse ahí en su investigación. No me copie ni peguen. Investigue. Redacte. Tía Paula ¿Me debo salir de la clase porque debo ingresar al Tomás a su otra clase? Ya, no, si nosotros estamos terminando ya. Ya, cualquier duda que les quede al respecto a las 5 de la tarde. ¿Ya? Nos vemos chiquillos. Vayan a desayunar. Adiós. Hasta que yo tenga tiempo en la tarde. Chao. Chao. Cuídense.